Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi piensa en los regalos del Día de la Madre y para esta ocasión tan especial, ofrece una selección de bolsos y carteras, además de accesorios de moda en Composé. Materiales bien veraniegos, en texturas y colores, que seducen con solo mirarlos. Son un homenaje al buen gusto, el sol y la vida, y así lo entendieron los diseñadores de las principales marcas que reinventaron con mucho acierto esta tendencia. Si la mamá que recibirá el regalo es amante de tratamientos de belleza, a no dudar, la línea completa de Eximia está en Farmacia Anastasi. Finalmente, le recordamos que para el Día de la Madre, los principales sellos perfumistas ofrecen sus presentaciones de 100 ml con packaging especiales, de cofres y estuches, con muy lindos regalos que bien valen la pena aprovechar. En Moreno y Entre Ríos, después de un buen mimo, está el regalo para mamá.